Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Pues nada, estoy acabando una presentación que la tengo que mandar, un powerpoint. ¿Y lo vas a mandar de aquí? Sí, hija. Mira, con el internet de vivo y prepago de Orange es que es una maravilla. Yo me cojo, meto el USB aquí. Anda, qué chulo. Y no tienes ni cuotas, ni contrato, ni alta, ni baja, ni nada. Tú sencillamente te vas a una tienda de hora. Te pides tu USB, lo conectas y internet de alta velocidad... ¿Y solo pago lo que te estás conectando? Solamente pagas cuando te conectas y si no te conectas, no pagas. Mira, ahora mismo, fíjate, ya me he metido en el correo. Oye, es rápido, ¿eh? Y lo voy a enviar. Jolín, y lo dominas hasta tú. Con lo burro que soy. Bueno, pues vamos a jugar un poquito al fútbol, ¿no? Porque es mini portería, pero en vez de ponerla para que pase el pad, es para que pase la bola, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hoy, es un ejercicio para hacer una buena línea de pad. Hay veces que tiramos la bola muy a la izquierda, muy a la derecha, y lo que pasa es que desde el principio la bola se va para ese lado. Nosotros pondremos los tis y vemos a ver si desde el principio va bien la bola, o si tenemos que corregir algo. Miramos bien primero la línea de la bola con la bandera y a un metro y medio la bola. Fíjate, lo que voy a intentar es golpear la bola que pase entre los tis y un swing normal. Y voy a ver por dónde pasa. ¿No me habías dicho? ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Ole! ¡Qué tía, macho! Bueno, a ver yo. Venga, tú no te fijes en los tis, fíjate primero en el hoyo. ¡Uy! ¡Qué bien!